Hola familia, niños y niñas del jardín, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir el personaje que está allí detrás de la sombra. Pero primero, sin hacer trampa, deben pinchar los iconos que ustedes ven en la pantalla. Una vez que vieron las seis pistas, podrán pinchar en la solución que está allí, descubrir el personaje y seguir jugando.